¿Qué pasa B-Boys? Ya estamos en el día 63 Ese día entrené en casa Y tenía muchísimas agujetas Mi objetivo fueron los footwork Así que empecé a calentar y practicé un poco de fluid rocks Y me puse a experimentar con una idea de un footwork que tuve Que acabó quedando así Y había un footwork que siempre me caía porque no lo había practicado nunca lento Así que empecé a entrenar la técnica poco a poco El fallo era que no hacía suficiente fuerza con la pierna derecha Después de haber corregido ese fallo ya me salía El set que me saqué le llamaba la araña cruzada Porque era como hacer la araña pero con el otro pie por aquí Y entonces estaba como cruzada Pues estuve buscando otra forma de acabarlo ya que no me gustaba La que tenía Seguía sin gustarme así que busqué otra Y pasando un poco de ese set intenté hacer ese move de una forma guapa Pero esa forma era demasiado estática Busqué una con un poco más de velocidad Pero no me acababa de enganchar ya que no tenía que llegar hasta aquí Sino hasta aquí Y poniendo la mano era un poco difícil Así que probé solo hasta aquí y hacer otra cosa Y ya para acabar a estirar Ese día acabé con dolor de dedos porque no paraba de darme los pies Con varias heridas por aquí de rozarme los pies también Y líquido en el codo izquierdo Pero por lo demás bien estaba motivado Aunque no he inspirado Hasta aquí mi entreno día 73 Así que nos vemos mañana ¡A cuidarse B-Boys!